Hola, yo soy Edo Peltier, pero me conocen mejor como Margaret y Jazz. Hola, ¿qué tal amigos de Daily Trend? Mi nombre es Susana Vendaño y la verdad es que estoy súper feliz y emocionada porque estoy con un amigazo de la pubertad que se llama nada más y nada menos que Eduardo Peltier, pero pues que ella es toda una celebridad, ya se nos parece ahí, muchachos. No tanto como tú, no tanto como tú. No, claro que no, pero... Yo soy Edo, bueno, Eduardo Peltier me conocen mejor como Edo Peltier, pero me conocen aún mejor como Margaret y Jazz. Margaret y Jazz es mi personaje drag, yo soy una drag queen que... Pues ahí va. Margaret y Jazz es una sátira, es una caricatura japonesa de todas las niñas fresas y low-wookies que existen en la serie de México. Es una sátira, es una crítica y pues es una mujer poderosa, voluminosa. Y muy carla, ¿no? Se ve que es súper... Pues sí, ella sí, yo no, pero bueno, fuera. Pero bueno, ¿cómo fue que surgió la idea de este personaje? ¿En qué momento decidiste así de voy a ser una drag queen y esto es lo mío, etcétera? Yo tengo un canal de YouTube donde antes empezaba como Edo Peltier y de repente me encontré una peluca de mi hermana de Halloween y me la puse y decidí como crear un personaje femenino. Igual, como pasa de sátira como burla, como estas mujeres ricas y mamonas, etcétera. Y pues poco a poco, o sea, antes no me maquillaba, solamente me ponía una peluca y cositas y así. Y pues poco a poco la jotería me fue ganando y pues ahora es lo que es un monstruo. Ahorita estoy en un reality show que ya está por terminar, se llama La Más Draga, donde la host es la mismísima de Lorena Herrera. Y pues ahí estoy compitiendo y tratando de hacerlo mejor. Bueno, la verdad es que a mí lo que me interesaría es ver tu transformación, presenciar cómo es que te maquillas, cómo ves que haces todo este proceso. Así que no se vayan a despegar porque veremos a Margaret en su transformación y nos desmentirá algunos mitos que hay en torno a ser drag queens. A las drag queens. Muy bien. Pues bueno, estoy súper contenta porque Margaret ya llegó y ya la tenemos aquí. Ya, ya la transformación. Si ustedes vieron todas las imágenes, es un proceso bastante elaborado. Muy largo. Muy artístico, la verdad yo estoy sorprendida. Muy artístico. Y ya, como yo también quise ser parte de esto, pues me presto una decisión. Es que se gaste, o sea, se pega. Sí, no, 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 es contagioso. Una vez que te subes al tacón, no te puedes bajar de él. O bueno, antes que nada me gustaría saber qué ha sido lo más difícil a lo que te has enfrentado, su logrando. O sea, que digas, ya no puedo o de verdad quiero hacer esto o por qué me pasó esto. Yo creo que el público. El público. El público es muy difícil. Sí. Porque o te aman o te odian. O sea, porque, no sé, es difícil escuchar como opiniones tan diferentes sobre ti y como sobre lo que tú haces y sobre lo que has como puesto tanto esfuerzo. Entonces. Es difícil. No sé, pero trata de concentrarme más en los mensajes positivos. Ok. Las drags entre ustedes tienen envidia, se pelean, hay rigores, hay como... Mira, creo que eso es un mito muy... que existe mucho de que hay como mucha envidia y no seamos odio todo el tiempo. Ajá. Ajá. Y... pues... pues sí. Y pues ese mito sí es real. No, no, no. Mira. Eh... algo pasa muy, muy padre con las drags que entre nosotros nos creamos como nuestra familia. Y dentro de las drags tenemos nuestras casas o nuestras familias. Ajá. Que es como el grupo de amigas o como ese como support system que tienes como... como... en este ámbito. Creo que todas venimos como de diferentes contextos, diferentes historias. Entonces hay personas que a lo mejor son muy rechazadas por su familia. Hay personas que no tienen como... como tanto tacto con su familia biológica. Entonces entre nosotros creamos como... Su comunidad. Ajá, nuestra comunidad que nosotros le decimos como familias drags. O sea, es una mamá que es como la... la... pues sí, la mamá como la que te da consejos, la que te ayuda como a maquillarte, a peinarte, la que te enseña todo. Ok. Y son como las hijas que siguen el legado de la mamá. Podemos... ¿Pero has tenido relaciones sexuales en mood drag? No. ¿Nunca? Pues no. Órale. O sea, me he basado... o sea, siempre me he besado con todos, pero... Ajá. Pero nunca... O sea, siempre... Pues bueno, fue de verdad, tuve un placer estar aquí. Yo conozco a Margaret desde hace mucho. Uy, años. Pero la verdad es que para mí ha sido muy padre esta relación porque pues yo conocí a Eduardo en la secundaria. De hecho, todavía no aceptabas que eras gay, ¿no? Ajá. De hecho... Y ya estás bonita. No, no le estoy... Pero sí le decía, oye, eres gay y me decía, no, solo soy muy afeminado y ya después puede salir poco a poco. Entonces para mí es muy padre ver cómo pues ha llegado hasta donde está ahorita, como Margaret y pues me da mucho gusto que se atreva. Y por lo mismo me gustaría que dieras un mensaje a todas esas personas que quisieran estar en esta onda y que todavía no se atreven por miedo a prejuicios, a que los juzguen. Entonces me gustaría que les dijera a esas personas. Yo lo único que les puedo decir es que... No lo hago. No lo hago. Me ha ido bien mal. Es muy cansado. Ya me quedo dormido. No, pues yo creo que todo mundo le va a hacer drag por lo menos una vez en su vida. Así todo mundo. Porque la verdad es que es una experiencia muy divertida y es una experiencia de introspección muy especial y como muy padre. O sea, como que sí te cambia un poco vivir la vida desde otro género. Eso es todo, amigos. También puedes hablarles un poco de tu reality show para que te sigan. Pues sigan a La Más Draga en todas sus redes sociales. Está como La Más Draga. Y en YouTube está cada capítulo, ¿no? Y en YouTube está cada... Se pasa... Sí, en YouTube están todos los capítulos. Y pues ya, búsquenlo como La Más Draga y luego, luego les va a aparecer. Y pues a ver qué pasa. Síganos si no, si llega a la final, no sé. Y me pueden seguir a mí... Muchas gracias. Y me pueden seguir a mí en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Spotify. O sea, me pueden encontrar en todas partes. Como Margaritilla. Como Margaritilla. Arroba Margaritilla. Margarit sin H-Y-Y-A. Pues muchas gracias, Margarit. Muchas gracias a ti. Mano, un beso a la cámara. Dile algo a nuestros fans de la internet. Pues muchísimas gracias a todos mis amigos de Daily Trend. Y pues espero que nos preguntó a ver si hacemos un videíto dragueándose, ¿no? Uy, sí. Estaría increíble. Próximamente estaría chido. Pagan en los comentarios si quieren verlo. Sí. Y pues hay que acercarnos a dar un beso. Acércarnos. Mua. 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 Gracias.